Continuamos con el tema donde estamos, el tema de la cosecha, la serie de la cosecha. Ha sido una serie interesante, porque parece una sola palabra, cosecha. Pero cuando tú empiezas a escarbar, comienzas a encontrar tantas riquezas para que nosotros podamos ser alimentados y podamos progresar en la vida solamente teniendo las instrucciones divinas para que podamos hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere y podamos recibir esa cosecha de bendiciones que tiene para cada uno de nosotros el Señor. ¿Quiénes quieren cosecha? Aquí no, gloria a Dios. Ah, sí. Bueno, no oí ningún amén, siento que no lo quieren. Gloria a Dios. Bueno, y para las cosechas, yo siempre he dicho que siempre todo tiene su tiempo. Su temporada. Y el día de hoy hemos titulado el tema como Todo Tiene Su Tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Yo quisiera que cierren sus ojitos en esta mañana ya. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día, Padre. Porque tú eres grande, poderoso, maravilloso, Señor. Y porque, Señor, tú tienes todo, Padre Amado, preparado para tu pueblo, Señor. Para los que te aman, papito lindo. Gracias, Señor. Yo te pido en esta mañana que hables por mí, Señor. Y que solamente uses, Padre Amado, mi boca para poder llevar tu palabra a cada una de estas personas que están aquí, Señor. Y a cada una de las personas que están en el Internet en este momento. Desde nuestra amada patria, Colombia. Gloria a Dios. ¿Aquí, colombianos? No hay. Bueno, hay más puertorriqueños, me doy cuenta. Gracias al Señor. Para los que están en Venezuela. Viste, hay más. O son más bulleros. Para los que están en Cuba. En Puerto Rico. En Ecuador. Gloria a Dios. Bueno, se han conectado muchas personas, ¿sabes? Que me han llamado indios. Hablando en inglés un poquito raro. Pero simplemente, lo importante de todo esto. Es que, tú tiras la semilla. Y Dios simplemente sabe a quién la va a entregar. Y en qué jardín va a germinar. Créeme que cuando llegue esa semilla a un jardín, va a germinar, se va a crear un árbol. Y va a ser algo maravilloso. Y de pronto no nos conocerán físicamente. Pero a través de estas cámaras, yo estoy seguro que podemos llegar a toda la faz de la tierra. Y todas las iglesias universales, haciendo esto, estamos acercando que ya no esté en la tierra una ventana 2040, como en los 90 nos decían. O sea, la ventana 2040 son lugares donde no hemos podido llegar al evangelio. Y yo estoy seguro que estamos llegando a muchos lugares, cada uno de los que están usando esto. Aunque también el enemigo se ha levantado para usar los mismos medios. Para dañar nuestra juventud. Para dañar nuestros niños. Y eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque aunque estamos viviendo tiempos, de tiempos. Estos tiempos, aunque la ciencia ha avanzado muchísimo. También sabemos que Satanás se levanta para poder llegar a los lugares más rápido. De hecho, yo no puedo entender cómo los gobiernos están cayendo en estos manejos de Satanás. Yo no lo puedo entender. Porque son personas letradas. Personas que tienen conocimiento de la palabra. Personas que tienen conocimiento escritural. Que han pasado por universidades. O será que simplemente por comodidad o porque manejo quieren meterse en ese río para poder ser uso de Satanás y que él pueda hacer su obra maravillosa. ¿Sabes? Maravillosa para él. Para no para nosotros. Porque entre más gente él agarre, Sobre todo nuestra juventud, nuestros niños. Más grande va a ser para nosotros la gloria que puede impartir el Señor a través de su palabra. No te descuides, papá. Los tiempos han llegado. Y estos tiempos son tiempos difíciles. No sabes dónde está tu hijo en internet. No sabes dónde está tu hijo en la computadora. Te lo están cultivando. Te lo están agarrando. Y en cualquier momento lo pierdes. O la pierdes. Es hora de comenzar simplemente a poner atención. Como cuando le dicen a los niños, Mira, voy a la casa de Julano. Y nosotros tenemos que preguntar a quién es, para dónde va. Tenemos que saber dónde van. Tenemos que saber a dónde van. Tengo muchos padres que le aceptan a los hijos Ir más a las amistades del colegio que son compañeros de clase. A las fiestas que hacen. I see parents accepting their children to go to parties of their friends from school. ¿Qué? Cuando se le invita a Life Nation aquí. Y luego cuando los invitan a Life Nation a Friday. Y muchos padres dicen, es que mi hijo me dice que están aburridos ahí. Pero muchos niños dicen que están contentos. Muchos niños dicen que están creciendo. Muchos niños dicen que la gloria de Dios han visto. Y que han visto la gloria de Dios aquí. Hemos visto cómo en ese congreso de jóvenes. Hemos visto cómo los niños vinieron prendidos de la palabra de Dios. Papá que no llevaste al niño. Es lo primero que debes de hacer. That was the first thing you should have done. Aún en vez de llevarlo a un partido de fútbol. Instead of taking them to a soccer game. Es el tiempo, mi hermano querido. It's the time. Y la palabra dice en Eclesiastes capítulo 3, 1. Voy a hablar del capítulo 3, 1 al 2. También quiero hablar desde el 6. Y después les voy a hablar del 9 al 12. Para que lo tengan ahí. Aquellos que trajeron Biblia electrónica. O Biblia regular. Tú sabes que hace muchos años vi una película donde no había cómo conseguir una Biblia física. So I saw this movie years ago where there was no way to acquire a Bible. Y todavía no estaba este manejo. We didn't have the technology to put the Bible on the bone. Y yo no entendía cómo así. Si hay Biblias distribuidas por todas partes. There are Bibles everywhere. What do you mean you can't do it? And all this technology they have. Pero qué tal si nos falla la tecnología, ¿qué vas a hacer? No hay cómo comunicarse ni leer la palabra de Dios. Guarda siempre el libro que va a ser difícil en los últimos tiempos. Always have the Bible and the physical book ready. Entonces esta palabra, el título del mensaje que dice aquí, todo a su debido tiempo, dice nueva traducción viviente. Y en la Reina Valera dice, todo tiene su tiempo. Y en Eclesiastes capítulo 3, 1 al 2 nos dice de esta manera. Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastes 3, 1 dice, For everything there is a season. A time for every activity under heaven. Hay un tiempo para nacer. Y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar. Y un tiempo para cosechar. Maravilloso, ¿verdad? Un tiempo para cosechar. Esa palabra me gusta. ¿A quién no le gusta cosechar? Gloria a Dios. A mí me llama la atención esta última palabra, o esta parte de la palabra en el verso 6, que lo quise resaltar en el día de hoy. Dice también que un tiempo para buscar. Y un tiempo para dejar de buscar. And verse 6 says, A time to search and a time to quit searching. ¿Qué estás buscando tú en tu vida ahora? What are you looking for in your life right now? Mujer. ¿Estás soltera? Aquí hay alguna soltera. Are you single? ¿Cierto? ¿Qué buscas? What are you looking for? El hombre ideal de tu vida, ¿verdad? The perfect man, right, for your life. Has tenido fracasos. Pero quiero decirte el día de hoy que aquí hemos casado hasta de 60 años. Y más. No te vas a quedar. No te estreses por eso. Tu tiempo llegará. Está listo. El que te hizo y el que creó esa semilla ya lo tiene organizado. Y el hombre de tu vida la está organizando para que no te peguen. Para que no te maltraten. Y para también trabajar con tu carácter. Porque las mujeres a veces tienen unos carácteres gloria al Señor. You might have a strong character that needs to be worked on before you get together with your own mess. Be careful with your character so that you don't abuse your partner. Pobre de él. Poor partner. Not here. ¿Verdad? Not here. Not in this church. Y hombres que han sido rechazados. Men who have been rejected. Que han sido maltratados. Who have been abused. Que se han divorciado. Who have divorced. Siempre hay una mujer esperando. There's always a woman with her. Pero no hay afuera en la discoteca. No hay afuera en los restaurantes que se convierta en bares. No, 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 no. En la casa de Dios. En los congresos. Vayan a todo. Algo pasará. Yo veo a una persona aquí que duró un poco de tiempos soltera y se le presentó siendo cubana a alguien de Puerto Rico. Imagínate tú. Gloria a Dios. Vea, se echó a reír. Gloria a Dios. Y la casamos de una. Así es. Así es. Nunca es tarde, mi hermano querido. Entonces dice también un tiempo para guardar. Hay tiempo para guardar. Pero también hay tiempo para votar. Y este me llama la atención y lo subrayé aquí con azul. Me gustan los colores para poder recordarme de las cosas. Tiempo para votar. ¿Qué tienes en tu casa que ya necesita ser votado? What do you have in your house that you need to throw out? Aquellos acumuladores estén aquí o estén allá. Aquí no. Not in this church. Ya lo que está viejo se acabó. Those things that are old, they're over. Excepto sea tu esposo. But not your husband. ¿Cierto? Right? Ya lo que está viejo hay que votarlo needs to be thrown out. Yo me acuerdo que yo tenía unos muebles hermosos. I remember I had beautiful furniture que recordaba la gloria that reminded me of the glory of the past. En estos días me dijo alguien y yo le estaba diciendo eso hace unos dos o tres días y le decía que yo tenía unos muebles y mi esposa un día me dijo hay que votar esos muebles. I was telling someone that I had these beautiful furniture and my wife would say to me we need to throw them out. But they were still functional. Y en mi cama por ejemplo. My bed for example. Y un día yo dije de verdad que sí puede ser pero le daba largos a la cosa porque no quería votarlas. But I didn't want to throw these things out. No queremos votar lo que está ahí en nuestra porque le tenemos como recuerdos como alegrías con cosas. We have attachments to these material things. Si tú no limpias los viejos es la ley del espacio vacío. Si quieres tener ropa nueva desocupa el closet desocúpala porque si lo tienes lleno no sabes que tienes y no vas a comprar nada. Pero cuando ves que te hace falta algo algo tiene que pasar. empieza a el Señor a traer. Cuando nos mudamos a esta iglesia fue atrevido de la parte nuestra. ¿Por qué? Porque era más grande de lo que éramos. Cuando nos mudamos en la otra más pequeñita también era más grande de lo que pensábamos porque éramos muy poquitos. sin embargo Dios llenó y ya no cabíamos y el Señor nos puso este este templo ya preparado organizado con sillas y con todo y hasta con estos parlantes que son de los años noventa gloria a Dios pero yo traje unos que tenían más nuevos y nosotros tuvimos nuevos también gloria a Dios y dijo vamos a combinarlos por lo menos para el viejo y el joven pero bueno todo tiene su tiempo se dañaron ahora pero los viejos todavía están buenos porque los viejitos buenos pasan cuando nos mudamos a este lugar había una nevera y me dijo el tipo puedes botarla pero como a uno le gusta conservar las cosas se conservaron por diez años la bendita nevera y la arreglamos dos y tres veces y nada seguía dañada consumiendo energía pagamos más luz por ese lado en esta semana me dijo el señor sabes que estás pagando mucha luz por algo que ni siquiera te está sirviendo que haces con eso y le dije a unos amigos a unos ministros de aquí de la iglesia sabes que hay que botarla ayer estaba preparando esta enseñanza que no le tenía título sabes ya la tenía pero no le tenía título y en qué título le pongo y estando preparando los últimos toques a la enseñanza se me dio por llamar a Andrés que está en el ministerio I called Andrés he was in the area of fixing machines and such to maintain the church y te sientes y te sientas bien meines meines mantenimiento los otros a veces se nos olvida español meines y resulta de que le digo y hablé como 30 minutos con él a la 1 y 30 de la tarde y le dije mira coge desconecta esa nevera y bótala vamos a botarla porque no sirve para nada y la gente pone las cosas ahí y se dañan colgué dijimos vamos para esa a la hora me llamó una persona de la iglesia que ya se había puesto de acuerdo con otra porque es que Dios inquieta los corazones no somos nosotros es el mismo Dios que inquieta una hora después de la llamada una hora después de la llamada me llama este señor y me dice pastor porque no te vienes para acá pero estoy preparando la enseñanza no quiero nunca salirme cuando estoy ahí metido con el rey pero me insistió y salió y tenía una nevera cero kilómetros nueva para que la pusiéramos ahí porque para Dios no se le da las cosas usadas para Dios se le da lo mejor Dios bendice Dios bendice ahora estamos con los parlantes pero Dios bendicirá gloria a Dios entonces que tengo que hacer botarlos sacarlos ya están haciendo peso ahí pero bueno Eclesiastes capítulo 3 verso 9 al 12 nos dice así que es en lo que verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo what do people really get for all their hard work he visto la carga que Dios puso sobre nosotros nuestros hombros sin embargo Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado y antes de entrar a este pedacito que viene dice para el momento apropiado Él lo hizo todo y Él nos está diciendo que no nos quiere dar o sea la carga esa que tiene que se la demos a Él pero sin embargo nosotros la queremos coger y por eso nos estresamos pero no pastor es que la carga de verdad que tengo en la casa no es fácil tengo problemas con mi hijo con mi hija con mi esposo con mi esposa con mi abuelo con mi abuela con Raimundo y todo el mundo resulta que es que Dios puso aquí dice la palabra Él sembró la eternidad en el corazón humano pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin pero aún así entonces yo te pregunto esa eternidad que tú tienes en tu corazón que Dios te sembró en ese corazón la conoce en otro verso dice el Señor que Él vive en la eternidad en el Cairo que el tiempo que el tiempo de Él es diferente al tiempo nuestro entonces si nuestro corazón Él lo hizo de esta manera es para que nos pudiéramos conectar con Él en el tiempo que no tiene tiempo simplemente en ese tiempo maravilloso para que no vivas estresado pero nosotros vivimos de esa manera y es por ese corazón que Dios nos entregó si tú colocas a un animal a un perrito aquí les gusta todos los mascotas esta es la nueva moda de ahora de unos años para acá las mascotas y tú te sientas a ver televisión tu mascota se sienta al lado está relajado le has dado comida está dentro de en aire o en calor como fuera no hay problema con ella pero tú aunque estés viendo televisión y aunque te concentres en el programa muchas veces siempre tu mente está volando siempre aún en sueño te despierta a medio de noche y te recuerdas de cosas que tienes que hacer o a mí me pasa solamente o es solo mí pero lo que le quiero decir con esto es que como nos entregó esa eternidad en el corazón Él quiere siempre conectarse contigo por eso el Señor concluye en el capítulo en el verso 12 así que llegué a la conclusión de que hay no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos no hay nada sino que disfruta hermanos los tiempos de gozo son bien todo el tiempo pero mucha gente dice que los tiempos de esa felicidad dentro de un matrimonio dentro de la casa son cortos porque después viene la mujer y te molesta yo siempre digo eso pero no somos nosotros los que molestamos a las mujeres ahora si dicen amén por lo menos me mejoré con eso entonces entendiendo todas estas cosas que Dios nos ha entregado en el día de hoy quisiera entrar un poquito más profundo en la palabra y quiero hablarles de Lucas capítulo 13 versos 6 al 9 en la Reina Valera y es la parábola de la higuera estéril parábola de la higuera estéril y dice así el 6 dijo también esta parábola dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar frutos en esa higuera y no lo hallo cortala para que inutiliza también porque esa higuera inutiliza la tierra él entonces respondió y le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diera fruto bien y si no la cortarás después porque Dios es de oportunidades mi hermano querido Dios es de oportunidades no te creas que porque no estás dando fruto el Señor no te quiere dar una nueva oportunidad para poder desarrollar esto a mí se me llama la atención la higuera y busqué las higueras como eran y la verdad hablaba de la higuera y muchas veces he hablado de higuera pero nunca había visto el fruto es el higo alguien ha comido higo aquí en Bogotá venden mucho la breva en Bogotá maybe they sell the fig dicen que el fruto es bien dulce sabe rico pero que tiene muchas hojas pero que tiene muchas hojas y supuestamente da tres veces al año pero hay una que no dan nada pero se llenan de hojas lindas pero se llenan de hojas por eso les pregunté a ustedes en el mensaje que vieron todos cierto that's why I asked you in the message on what's up that I know everyone saw it vieron si ustedes se consideran verdad I asked you if you consider yourself a fig tree that has many leaves or much fruit porque si tienen muchas hojas se ven bonitas because if you have a lot of leaves you look pretty but if you have no fruit it's not worth anything because God is looking for fruits y aquí como la higuera es plantada en ese viñero así mismo el Señor mira en nosotros esa higuera y nos compara con ella a ver como nosotros espiritualmente estamos dando frutos y yo te pregunto como cristiano cuántos años de cristianismo tienes maybe 10 maybe 10 maybe 12 maybe 5 maybe 1 o maybe 50 años pero de ser cristiano o de dar frutos o todavía no has dado tu primer fruto tienes que tener atención a esto porque puedes verte muy lindo puedes comprar ropa bonita de marca y te ves bien pero si no tienes fruto por dentro estás podrido estás difícil Dios nos exhorta con este mensaje para que podamos introspectivamente mirarnos hacia adentro y no es lo que miremos ni como hablamos no todo lo que brilla es oro cierto el cobre brilla después que lo brillas bien tienes que tener mucho cuidado porque por lo frutos los conocerán dice la palabra de Dios por los frutos te conocerán no es sentarse aquí cada domingo o vernos devocionales leer la palabra de Dios o leer el palabra pero si no hay fruto no estás haciendo nada necesitas ser la higuera que pueda producir aquí fue misericordioso el Señor en darle tres añitos más yo no sé cuánto tiempo Dios te quiere dar a ti pero ya es tiempo de dar fruto ya es tiempo de empezar a decir ah ah o como las ovejas que nos comparó el Señor me 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 y más bien entregar de lo que Dios te ha dado aquí se graduaron cuantos hoy inclusive se graduó uno afuera de aquí como se han graduado otros que han llegado ya aquí y pueden servir enseguida porque ya conocen la visión pero graduarnos en un instituto bíblico o graduarnos en una universidad teológica o saber la palabra si no hay fruto no vale nada si me entiende si nos graduamos aquí es porque vamos a dar fruto afuera o cuantos estamos sentados graduados sin dar frutos hay muchos departamentos aquí que necesitan de una persona hay lugares este varón me decía la semana pasada pastor tengo ganas de hacer más quiero ser más yo le dije te conozco de 15 años desde los 15 años y yo sé que tu corazón arde por servirle a Dios pastor ¿por qué no renovamos el que tenía nuestra hermana que ahora cogió otro departamento que es el departamento de MAC que la ministro of serving ministerio a la comunidad ministry to the community ministerio a los viejitos ministry to the old ministerio a los niños abandonados or to orphans mi hermana querida o mi hermano querido estás lista o estás listo ahí hay alguien ya al frente de este ministerio para poder trabajar hay personas que lo hacen individualmente y Dios los mira con corazón hermoso porque cuando tú cambias una vida estás produciendo frutos cuando tú cambias y pones en una vida una semilla poderosa que Dios la entregó antes que naciera la persona alguien me decía antes ayer la semilla se puede ahogar la semilla se puede ahogar pero si tú la coges la cuidas y no le echas mucha agua sino que la conservas créeme que le cambias porque le cambiaste el lugar donde estaba aquí tengo mi sobrina ella es una ministra de Dios graduada del instituto bíblico doctora en su carrera pero ella dijo quiero dedicarle el tiempo a cambiar vidas hace mucho tiempo le dije tienes un ministerio más que lo que hiciste hay un ministerio detrás de ti porque ese corazón simplemente late cuando tú tienes ese llamado no se trata no solamente de uno sino se trata de otro eso es dar fruto eso es dar fruto cuántos estamos sentados simplemente pidiendo pero no damos Dios no te regaló los dones por casualidad Dios te los regaló para que pudieras entregar fruto a través de los dones que Dios te ha entregado por eso aunque siempre mira la semilla es facilita una semilla que Dios la entrega ya viene con una sustancia ya viene con todo un ADN especial para saber lo que va a hacer cuando muera y crece porque tiene que morir para poder crecer cierto un árbol y después un fruto pero ya viene con algo especial hay semillas de mango semillas de manzana de uva de pera de huevo de muchos tipos de semillas bien nosotros al Señor también nos entrega una semilla desde antes que naciéramos ya había colocado un ADN especial para lo que iba a pasar en nuestras vidas hasta que nos muramos ¿verdad? entonces ¿por qué no comienzas a descubrir cuál es la sustancia que tienes en tu corazón? yo le llamaría a esa sustancia propósito lo hablaba hace dos días también propósito porque una sustancia junto con otra se hace más fuerte se hace más poderosa ¿cierto? es el potencial que Dios te ha entregado en tu vida tú solo puedes llegar a un lugar pero junto con otros con lo que tú tienes esa sustancia de esa semilla antes que naciera que Dios te entregó colocada con otra puedes hacer un bosque lleno de bendición podemos llegar a mucha gente podemos avanzar más yo veo como estas sectas avanzan tanto y cautivan a niños en las universidades si tú no educas al niño desde pequeño lo vas a perder en la universidad lo vas a perder apenas salga de tus manos lo pierdes si aquí le damos algo pero tú no lo vas en tu casa cuando salgan porque en las mismas universidades manejan la historia de que tienen que salir del lugar de sus padres y no es malo porque las universidades algunas son especialistas en alguna cosa u otra pero Satanás se mete dentro del conocimiento de que puedan hacer muchas mejores cosas y cuando los sacas de tu redil de tu lugar cuando regresan no son los mismos pueden regresar drogadictos o de pronto no él sino ella o ella no él ya puede pasar muchas cosas lo que yo te quiero decir es pon atención ahora pon atención ahora porque mañana es demasiado tarde el tiempo es ahora estamos en tiempos difíciles y si tú no te pones las pilas como decimos nosotros vas a perder a tu hijo en estos días hablaba con un muchacho que estaba aquí ayer duré una hora hablando con ese muchacho tiene 21 años y me hablaba que en la universidad le hablaron de una secta interesante eran cristianos y se les metieron por todas las maneras y lo conquistaron con unos tales discípulos de algo pero no creo que sean discípulos de Cristo y los cautivaron de tal manera que le dijeron a ese muchacho que no podía seguir estudiando porque eso Jesús no estudió ¿cómo te parece? ¿entonces para qué vas a la universidad? y si no hay nadie en que los esté y cuando el papá se dio cuenta le dijo las cosas las razones que no eran así entonces le dijeron al muchacho no respetes a tus padres ellos tienen una manera de ser diferente a la tuya tú eres una nueva generación ten cuidado con lo que tus hijos escuchan oigan aún en la universidad porque los tiempos están acelerados mira cuando Dios hace una semilla la organiza para una temporada la organiza para un tiempo y la sustancia de esa semilla ya conoce para entregar otra al lado de esa semilla para un potencial poderoso en un matrimonio si tu matrimonio fracasó Dios te está entregando y te está preparando una semilla nueva para que puedas crecer y puedas verdaderamente ser lo que Dios tiene para ti sabes que hay una semilla llamada Darcy que es mi esposita la conocí hace 36 años después de un fracaso muy grande que tuve pero muy grande y Dios hizo otra semilla llamado Armando pero resulta que de esas dos semillas aunque son totalmente diferentes con sustancias totalmente diferentes unió ese tutti frutti digo yo porque necesitaba un par de ministros para estos tiempos ya él se adelantó a los tiempos y organizó que ustedes iban a estar aquí y que necesitaban de personas guiarla y así mismo cada ministro que está llegando a la casa de Dios cuando les hablaba la semana pasada de la lluvia porque me huele a lluvia porque yo sé que Dios está trayendo personas del norte del sur del este y del oeste porque los vientos están cambiando porque este tiempo así como se levanta la apostasía así mismo se levanta el Señor así el Señor une sus águilas para poder caminar en el camino que Dios quiere encaminar a las personas que seamos unos transformados para transformar a las personas que están perdiéndose allá afuera por eso cada persona que está llegando a esta casa que se están conectando por ahí me están llamando y me están diciendo en qué puedo servir en Colombia en qué puedo servir en otro país Dios está extendiendo las estacas porque son los tiempos que necesita que seamos luz en el camino Dios nos dice que seamos luz y para ser luz necesitamos verdaderamente como un faro en medio del mar alumbrar en medio de una oscuridad y le dice la palabra en otro verso que la tierra se cubre de oscuridad pero que hay que hay un faro prendido pero que hay un faro y estoy seguro que en Pembroke Pines hay un faro prendido con muchos motores con muchos motores motores que están aquí para poder caminar en los nuevos tiempos proféticos que viene para esta casa y para las casas de Dios prepárate organízate se obediente y comienzaremos verdaderamente sabe que aquí hay mucha gente que está graduada ya de esto ¿verdad? listos para caminar porque nuestro lema es como los ejércitos entrenados para entrenar conociendo la visión caminando en un solo sentido con nuestra misma visión podemos llegar lejos porque el Señor entregó una visión a un hombre pero también le entregó a muchos hombres a muchas mujeres la visión para coordinar una visión corporativa que podamos llegar a toda la faz de la tierra así que comienza por tu casa comienza con tu esposa comienza con tu esposo o comienza con tu hijo o tu hija si no tienes esposo y comienza a trabajar lo que Dios quiere hacer para que podamos ser multiplicados en el nombre poderoso de Jesús con tu esposo con tu esposo con tu esposo Gracias.